Este es el ritmo de la cumbia Música de PG Música de PG Música de PG Este es el ritmo de la cumbia Vamos a comernos eso Vamos a comernos eso Vamos a comernos eso Vamos a comernos eso Este es el ritmo de la cumbia Este es el ritmo de la cumbia Estamos haciendo cumbia Para el mundo entero Vamos a comernos eso Vamos a comernos eso Vamos a comernos eso Vamos a comernos eso Este es el ritmo de la cumbia Vamos a comernos eso Vamos a comernos eso Este es el ritmo de la cumbia Vamos a comernos eso 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 Vamos a comernos eso